El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, fue víctima de un robo pues sujetos desconocidos sustrajeron varios artículos de su habitación en un hotel de Moscú, Rusia. Por redacción martes 19 de junio de 2018 10 y 43 sábado 16 de junio de 2018 sábado 16 de junio de 2018 sábado 16 de junio de 2018 jueves 14 de junio de 2018 Gracias por ver el video